Hola, soy Axel, bienvenido a BitSports. En este vídeo tutorial te mostraré cómo puedes crear tu cuenta de una manera simple y rápida. Para iniciar su proceso de registro necesita un enlace de registro. Puede obtenerlo de la persona que le habló sobre BitSports. Una vez que tenga el enlace para registrarse, dando clic en él, lo llevará directamente al formulario de registro para que pueda crear su cuenta. Bueno, ahora como puede ver, estamos en la sección de registro de cuenta. El proceso es muy simple. Solo tienes que introducir el nombre de usuario que quieres que tenga y tu email. Asegúrese de escribirlo bien y confirme que está escrito correctamente. También debe crear una contraseña y confirmarla. Tienes que aceptar los términos y condiciones y pulsar el botón de registro. El sistema le enviará automáticamente un código de confirmación a la bandeja de entrada del correo electrónico que utilizó para llenar el formulario de registro. Tienes que poner en esta sección el código que acabas de recibir en tu bandeja de entrada. Si no lo ves, revisa tu carpeta de correo no deseado. Si el código de confirmación del correo electrónico no llega, comuníquese con nuestro equipo de soporte a través del chat en vivo en Telegram o solicite ayuda en el grupo de Telegram para que puedan ayudarlo de inmediato. Cuando ingreses tu código, el sistema automáticamente te dará acceso a tu cuenta de BitSports. Ahora puede hacerlo usted mismo. Adelante y bienvenido. Espero haberte ayudado. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!